Antes de despedirnos, os dejamos con el videoclip Círculos concéntricos, el último trabajo realizado por la productora Nanook para la cantante zaragozana María José Hernández. Y ya sabéis nuestro consejo semanal. Si os ha gustado el programa y lo quieres volver a ver, te lo grabas y lo re... Mmm... ¡Bobina!